Miren, nosotros no tenemos nada que ocultar, no estamos luchando por la democracia, queremos la transformación del país, estamos en contra de la corrupción y puede venir cualquier organización. Están las puertas abiertas. No impedimos a nadie que observe lo que está sucediendo en nuestro país. No hay censura para nadie. Acerca de las tarjetas, pues estamos obligados a denunciarlo porque consideramos que es un delito. Si este consejero dice que no es un delito, pues está bien, es su opinión. Pero le corresponde a la fiscalía resolver sobre la denuncia. ¿Usted considera que se adelanta el consejero a esta investigación? Él siempre se adelanta, porque ellos están ahí para impedir la democracia. Desde tiempo atrás el presidente del INE, este consejero, en particular este consejero, firmó un manifiesto avalando el fraude electoral del 2006. ¿Cómo pensar de que es demócrata? Se han hecho de la vista gorda, siempre. Afortunadamente la democracia no depende de ellos, pero la democracia la hace valer el pueblo, como sucedió en las elecciones del 18. Es la gente, es el pueblo el motor del cambio. Todos estos aparatos en un sistema antidemocrático los crearon para impedir que el pueblo tenga las riendas del poder en sus manos. Y aquí, en nuestro país, no había democracia porque el pueblo no tenía el poder. ¿Quién tenía el poder en México? Los potentados, los políticos corruptos, los traficantes de influencia, los intelectuales orgánicos, la prensa vendida o alquilada. Por eso, ahora las cosas son distintas. No nos adelantemos, hay que esperar que la Fiscalía General de la República decida. Y todo el mundo tiene derecho a ir a la OEA, a la ONU, a cualquier organismo internacional. Pero va a depender de la gente, no de un consejero o del INE. Si dependiéramos de ellos, pues ya estaríamos vencidos. Afortunadamente ese pueblo es el ciudadano el que va a decidir. La Fiscalía tiene que resolver de acuerdo a la ley si es o no un delito. Yo considero que sí. No solo es una violación legal, es una inmoralidad. Porque el voto tiene que ser libre, la elección tiene que ser limpia. Usted no presentó la denuncia formal, ¿verdad? No, porque la Fiscalía tiene que actuar de oficio. Tengo una denuncia de este tipo.